¿Qué onda gente? Yo soy el Reptile y en el video de hoy le haré un unboxing a estas dos figuras de aquí que son del personaje Sanemi y Topito del anime Demon Slayer de la marca Van Presto y ahora si vamos con el video aquí tenemos las cajas, en la parte de arriba vemos el logo de Van Presto, en la parte de abajo el logo de Van Dai en medio dos imágenes de las figuras, de este lado Sanemi y de este lado Tokito y en la parte de abajo el logo de Demon Slayer del lado izquierdo vemos otras imágenes de las figuras Sanemi y Tokito en la parte de atrás vemos las mismas imágenes pero tomadas de diferentes ángulos y el nombre del personaje del lado derecho vemos las waves que venían con cada personaje del lado de Sanemi venía Sanemi versión B con Mitsuri versión A y del lado de Tokito venía Tokito versión B con Tengen versión A en la parte de arriba vemos el tipo de figura que es, que ambos son B en la parte de abajo vemos el logo de Aniplex y en medio vemos el logo de Demon Slayer y en la parte de abajo vienen las instrucciones de seguridad la figura de Tokito viene dividida en dos partes, la cabeza, el cuerpo y la base para armar esta figura solamente se le pone la cabeza en el cuerpo y después se pone en la base así es como queda la figura de Tokito ya armada, esta es la figura tipo B así que viene con los colores reales del anime de colores vemos que viene con diferentes tipos de verde, blanco, negro y un poco de dorado en la parte de su espada la figura está muy padre y creo que representa bastante bien la personalidad de este personaje ya que este personaje es muy tranquilo la figura de Tokito de la base a la cabeza mide 15 centímetros y la figura de Sanemi también viene dividida en dos partes, la cabeza, el cuerpo y la base para armar esta figura nada más se conecta la cabeza con el cuerpo y se pone en la base así es como queda la figura de Sanemi ya armada esta figura es la figura tipo B igual que la de Tokito así que viene con los colores originales del anime de colores vemos que tiene diferentes tonalidades de verde tiene blanco, tiene café, tiene plateado, tiene negro y tiene gris está muy padre esta figura, el personaje me gusta bastante está dentro de mi top 5 de personajes favoritos de Demon Slayer y es el número 4 estoy muy contento de haber conseguido estas dos figuras porque con estas dos figuras ya solamente me faltarían otras dos figuras para tener a todos los pilares solo me faltaría Iguro y Guillaumei y la figura de Sanemi de la base a la cabeza mide 18 centímetros muy bien ahora les voy a hablar un poco sobre estos dos camaradas de Tokito ya había hablado antes porque ya le hice un video a una figura de ese personaje así que voy a decir lo mismo su nombre completo es Muichiro Tokito y es uno de los nueve pilares es el pilar de la niebla no se nos ha dicho nada de este personaje solamente que su personalidad es muy tranquila y su arma de preferencia es una katana también es uno de los personajes más chaparritos de Demon Slayer y más joven ahora vamos con Sanemi su nombre completo es Sanemi Shinazugawa este camarada también es uno de los nueve pilares es el pilar del viento de este camarada igual que la mayoría de todos los pilares no nos han dicho casi nada en el anime solo pudimos ver que tiene un carácter muy agresivo a fuerza quería probar que Nezuko era un demonio malo y primero lastimó a Nezuko para provocarla para que Nezuko lo atacara después de que se dio cuenta que no pasó nada se lastimó a sí mismo para provocar a Nezuko y que Nezuko al oler la sangre lo lastimara pero tampoco pasó nada también nos enseñaron que con la única persona que es cordial es con el líder de los pilares ya que con él se dirige con mucha cordialidad y es muy tranquilo su arma de preferencia también es una katana y ya eso es todo lo que sabemos de este personaje al menos en el anime y ya eso fue todo les dejo unas fotos para que puedan ver mejor las dos figuras también les voy a poner unas capturas por aquí de mi instagram y de mi facebook por si quieren ir a verlos porque en mi instagram y en mi facebook subo fotos e historias de las figuras a las que no les hago unboxing así que si les interesa ver figuras chiritas vayan a mi instagram y a mi facebook para que las vean ahora sí cámaras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!